Alguien dijo que si una idea no se puede explicar en un posavasos, no es una buena idea. Las ideas son la base de un buen proyecto. Pues bien, esta tarde cinco ideas han tenido la oportunidad de buscar financiación para poder llevarlas a cabo. Además, esta tarde ha sido en Murcia se ha celebrado el cuarto foro de inversión Top Capital Murcia BAM. Esta edición ha estado dedicada al sector audiovisual. Un sector que ya supone el 1% del Producto Interior Bruto de nuestro país. El sector audiovisual ha sido el objeto de este encuentro. Televisión, publicidad, videojuegos y las redes sociales se han convertido en un mercado en constante movimiento y que puede generar oportunidades de futuro. Pretendemos a través de Murcia BAM, por un lado, ayudar a los emprendedores, a las empresas en sus planes de negocio y por otro lado, como muy bien indicas, esta red de inversores privados también ayuda a la financiación de estos proyectos audiovisuales y por tanto, la posibilidad de que estos proyectos sean una realidad. El INFO ha celebrado esta tarde el cuarto foro de inversión Top Capital Murcia BAM, o lo que es lo mismo. Inversores de capital privado han escuchado cinco ideas de emprendedores en busca de financiación. Antes han contado con la ponencia de Conrado Castillo, director de Router y todo un gurú en la gestión de contenidos digitales. Los padres de las ideas han tenido tan solo cinco minutos para presentar sus proyectos. Quien sabe, a lo mejor un murciano es el próximo Mark Zuckerberg o un Bill Gates, y es que lo importante es la idea.